La variante Delta del coronavirus, muy contagiosa, redujo al 40% la eficacia de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad, destacó el jefe de la Organización Mundial de la Salud, instando a la gente a seguir usando máscaras y a respetar las medidas de distanciamiento. Las vacunas salvan vidas, pero no impiden totalmente la transmisión del COVID-19, explicó Tedros Adhanom en una rueda de prensa regular sobre la pandemia que está causando estragos en Europa. Hay datos que sugieron que antes de la llegada de la variante Delta, las vacunas reducían la transmisión un 60%, pero con la aparición de esta variante, cayeron a 40%, señaló. Las vacunas salvan vidas, pero no previenen por completo la transmisión. Los datos sugieren que antes de la llegada de la variante Delta, las vacunas reducían la transmisión en un 60%. Con la Delta se ha reducido a un 40%. Cabe señalar que en Nicaragua predomina más la variante Delta del COVID-19, según informe de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Mundial de la Salud también instó nuevamente a los países a compartir las dosis de vacunas con el programa COVAX para llevar los suministros que se necesitan con urgencia. Dado que muchas partes del mundo enfrentan una escasez extrema de vacunas, los países con una alta cobertura en las poblaciones de riesgo deben dar prioridad al reparto global de las vacunas para el COVID-19 antes de vacunar a los niños y los adolescentes, dijo la OMS. Para Noticias 12, Luisa Centeno.